Una medida. Dos. Tres medidas. Cuatro. Quince medidas para él. ¿Tú fuiste esclava? Hecho. Avanza. ¡Diez medidas! Siguiente. Espero que estas monedas se conviertan en fuego y los quemen a ustedes y a sus hilos enteros. Lo que se quema con el fuego del pecado son los bolsillos de los avaros sacerdotes que no quieren pagar el trigo que llenará sus panzotas. Entonces, ¿aquí hay tres mil monedas? Así es. ¡Mil monedas de trigo! Para el templo. Siguiente. Otros pagan una moneda por una sola medida. ¿Ven eso? Son nuestras ofrendas al dios Amón. Así es. Se las dimos a los dioses, pero los sacerdotes se quedaron con todas ellas. La gente se muere de hambre, pero ellos han comido tanto que no pueden ver sus propios pies debajo de sus barrigas. Que coman y engorden. Sacerdotes egoístas. ¡No hay mucho espacio! Aquí son todos estos. ¿Qué es lo que estamos pagando? Con cuidado. ¡Quince medidas! De acuerdo. ¡Súbalos al carruaje! ¡Que no se caiga el grano! ¡No hay espacio! ¡No desperdicies nada! ¡Sí, lo sé! Eso no alcanza para nada. Claro. Cielos, pobre anciana. ¿Por qué se burlan de la gente? ¡Niños impertinentes! ¡Fuera! ¡Vayan a jugar a otro lugar! Cielos, ¿es usted señora Zuleika? ¿Quién eres tú? ¿Hace que no me reconoce? Yo era una dama de compañía en el palacio Cuando usted decidió liberarnos a sus esclavos Me casé y vine a vivir aquí, señora Pero aún me considero una de sus fieles servidoras Me alegro de que tengas una vida feliz Venga, señora Acompáñeme a mi casa ¿Estás cerca? No, debo irme ahora ¿A dónde? El palacio no está por ahí Alguien dijo que Yusar Sif estaba yendo a Memphis hoy por la tarde Me dirijo a la puerta de Siria para unírmele Como el Nilo está seco Yusar Sif seguro irá a Memphis a través de Siria Tengo deseos de verlo ¿Quién le dijo eso? ¿Algún conocido suyo? Seguramente un extraño ha querido engañarla Fue un joven que antes me encontré en la calle Y seguramente usted lo recompensó con creces ¿Acaso no debo recompensar a los que traen noticias de mi amado Yusar Sif? Aunque eso sea una mentira, señora Zuleika ¿Y qué pasa si son verdad y me encuentro con él allí? Pero señora, usted en esas condiciones no puede ver ¿Cómo pretende ver a Yusar Sif? Dígame Mis ojos aún pueden ver un poco No necesito ojos para ver a Yusar Sif Solo necesito un poco de su aroma Él siempre estará junto a mí Su figura siempre aparece ante mí Aunque tenga mis párpados cerrados No he estado sin Yusar Sif Ni siquiera un instante De otra forma, ahora estaría muerta Pobre Zuleika Antes su amor era solo un capricho Pero ella ahora está muy enamorada ¡Nusar Sif! Música Nusar Sif Nusar Sif ¿Qué sucede, Su Excelencia? ¿Me está buscando a alguien? Escuché a alguien que me llamó José Malik. Aquí todos me conocen por mi nombre egipcio. José. ¿Está buscando a alguien? Una mujer me estaba gritando y me llamó José con mucha fuerza, con todo su corazón. Creo que reconozco la voz. Intenten encontrarla, por favor. Sería inútil, señor. Encontrar una sola voz entre tanta gente exaltada y ruidosa sería algo imposible. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!